Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo y también nos hizo libres De elegir y hallar el rumbo, no perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere Y caer en un abismo por no hacer lo que se debe Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla Que se da con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea Y se suma la mentira para desatar la guerra Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia El que avanza contra mano sin medir las consecuencias Porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso Porque a veces hago daño cuando callo lo que siento Y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta Que uno va quedando solo como un faro entre la niebla